Tu me dices que no es cierto que te mueres por mi Si es verdad que no te gusto, no te acerques a si Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tu me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando, soy triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tu me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, es mi vida triste pasarela Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Vives bailando reggaeton Y no te importa para nada lo que sienta el corazón, solo me importa el pantalón Y se te nota desde el lejos tu maléfica tensión y mira no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Estar cerca de mi no es fácil Es que la vida se volvió difícil Si me dices que me amas no te voy a creer Tu me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando, soy triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tu me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, es mi vida triste pasarela Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Es así, el dinero que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Tradicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Tradicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mírame bien, mañana quizás No me recuerdes ni me quieras ver más Mírame bien, ya pasa la parina Ya no soy el tonto que se cree a tus lágrimas Ni tiras puesta mañana Cuando salga el sol Vuelves a tu casa aunque te hace el amor Supuestamente Supuestamente Y después de mañana Cuando salga el sol Tú vuelves a tu casa aunque te hace el amor Supuestamente Supuestamente Y dale por ahí Dale por ahí Dale por ahí Que yo me canse de ti Dale por ahí Dale por ahí Dale por ahí Que yo me canse de ti Yo no sé qué va a pasar Pero tú me tienes que pagar Una por una de las que me hiciste mal Yo te quería y no era por aparentear Mi corazón lo repite y lo tienes que reparar Tú me quieres y yo no te creo no Lo que tú haces yo te quiero que te va pues no No es aburrido No llamarme atención Buscarte a otro Para conciliación No me voy a poner con la inmadurez No obligar a decidirte Porque tú misma fuiste La que cariño me pediste Te brindé todo de mí Me tomaste como un chico Situación sentimental es soltería Alegría Todo el día Eso no era lo que siempre quería Supe que lloraría por andar con porquería Y después de mañana Cuando salga el sol Vuelves a tu casa Con quien te hace el amor Supuestamente Y después de mañana Y después de mañana Cuando salga el sol Tú vuelves a tu casa Con quien te hace el amor Supuestamente Y dale por ahí Dale por ahí Dale por ahí Que yo me canse de ti Dale por ahí Dale por ahí Dale por ahí Que yo me canse de ti Supuestamente Supuestamente Ellos tienen el control Pero el control lo tienen nítido Son cuatro Miss al Galáctico De Venezuela Otra secundio Efrem Feeling Music Mírame bien Mañana quizás No me recuerdes Ni me quieras ver más Mírame bien Ya vas a la página Ya no soy el tonto Que se cree tus lágrimas El canal oficial Del apoderado del Rosario DJ Darrell Se te ve Que estás bien envuelta Se te ve Ya maquiné Dale y vete abajo Pégate mami Muévete Ya yo sé que tú estás pa' mí Ya yo sé que tú estás pa' Mía Ya yo sé que tú estás pa' mí Y de eso no hay que ver más nada Yo sé que le gusta Y que lo disfruta Cuando yo me le pego Ella se le eriza a tu alambre Tiene un nombre gigante Se pone interesante Quiere el romance Y a lo que quiere es canela Te pegas tú Me pego yo Así bebe Así bebe Te pegas tú Me pego yo Así bebe No he quitado La toalla La champaña La pone entera Se pegó Como Lapa Con la copa Con la copa Se pone sata Se te ve Que estás bien envuelta Se te ve Ya maquiné Dale y vete abajo Pégate mami Muévete Ya yo sé que tú estás pa' mí Ya yo sé que tú estás pa' mí Ya yo sé que tú estás pa' mí Y de eso no hay que ver más nada A ella le fascina El arroz de poco a poco Pegao en una esquina Me sofoca Me sofoca Y la sofoca El abominado El Rosario Se te ve Que estás bien envuelta Se te ve Ya maquiné Dale y vete abajo Pégate mami Muévete Ya yo sé que tú estás pa' mí Ya yo sé que tú estás pa' mí Ya yo sé que tú estás pa' mí Y de eso no hay que hablar más nada Ya yo sé que tú estás pa' mí Ya yo sé que tú estás pa' mí Ya yo sé que tú estás pa' mí Y de eso no hay que hablar más nada ¿Cómo estás? Ya yo sé que tú estás pa' mí ¿Y de eso no hay que hablar más? No hay que hablar más nada Si no te vas por mí Ya tú no hay que hablar más nada No hay que hablar más nada No hay que hablar más nada Sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y esta noche sufre, no me llega el solen Yo tendré que mojar todo mi sentimiento Y me apagaría por tener tus besos Si te quieres cambiar, es donde te se viente Tengo el silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca, por favor, contesta Mi corazón, no necesito respuestas Si mi mente falla, mi corazón No quiero que te vayas Y te doy razón, solo pido perdón Ya ni duermo, al saber que a mi lado Me estás noche estillando Preguntándole a la vida si volverás Y sufro, como no te imaginas amor Tengo sentimientos, dime como aguantar Tanto dolor, y te vas Sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y'all shoulda tell me where enough They don't call me all my blood Probably bigger than the one Who you think I'm fighting on? Like pop, pop, pop Louis 13 and it's all on me, nigga, you just bought a shot Comatize me if you think that you gon' knock me out that time Shit, you ain't feelin' pexy, I'm a brand new bar and go Don't act like you forgot I call a shot, shot, shot Like black, black, black Baby, what you want? Don't act like you forgot Ah, 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 ah Ah, 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 ah Bitch, better have my money, tú sabes Team Music, JR, Kevin, el de la fucking pauta Dímelo mágime, Gio, que ni un melody, tu hermano es Roddy G De Madrid y de La Habana le estamos montando Tengo a tu jeva bailando Socio no me hables de mambo Que estamos facturando Tengo un pa' de jevas con el culo como J-Lo Esa pena porque saben lo que tengo Botella cara, ecuatoriana, dominicana Tengo un pa' de jevas con el culo como J-Lo I'm right on to Rihanna, walk a hook a fuckin' wasted Parents on my drop, I am the only thing you're playin' In a drop-down, 200, y'all in my review mirror, race it Where y'all at? Where y'all at? Where y'all at? Where y'all at? I call you Louis 13 and it's all on me, nigga, you're just for a shot I'm a copy, if you think that you gonna knock me out Ay, ah, 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 ah You ain't from the backseat of my brand new bar and go Don't act like you forgot I call a shot, shot, shot Like block, block, block Pay me what you want me Don't act like you forgot I'm portoriana, dominicana La tengo en para No se pegan porque saben lo que tengo No saben lo que tengo Añadote a los espacios de DJ Garry en Instagram, Facebook y cualquier red social Nobody touch me in a racist Nobody touch me in a crisis I feel is all in your dreams. Elleduration You tore my heart, all my keys, all my peures You tore my heart, all my sleep, all decorations You can stick it with love, I brought up you my permission All that I wanna to grab you up Is to give me something that I never had Something that you never seen Something that you never been Mmm But I wake up and let nothing else wrong Just getting ready to go Work, 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 work See me up here, work, 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 work If čimeno me dad, 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 dad ¡Suscríbete al canal! 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 Daniel Pana Let's do this We're back Free to be so soon Dicen para cuando se enamore el corazón Para el mérito todo acaba siempre en el dolor Una trampa disfrazada por eso es que yo No No Yo no creo en eso amor Yo lo que quiero es mambo Quiero mambo Yo lo que quiero es vacilón No Yo lo que quiero es mambo Quiero mambo Yo lo que quiero es vacilón No, 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 no Que un día de esto acabé metido en Venezuela En busca de una doncella morena prendí en candela Es posible mi parcerito que me le lleve una colombiana Me enamoré un fin de semana y mi coma de soloría en la playa Y a mí me lo dice la intuición Y a mí me lo dice la intuición No vale la pena Tengo 99 Yo lo que quiero es mambo Quiero mambo Quiero mambo Yo lo que quiero es vacilón No Yo lo que quiero es mambo Quiero mambo Yo lo que quiero es vacilón No, 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 no Mírate amor Iguaracha No baila hasta la catracha Chiquete como ya se agacha Y si no bailas se despacha El Santo Domingo a Punta Cana Soy el mejor mi dominicana Bailemos Pero sin amor No No Yo lo que quiero es vacilón Quiero yo Yo lo que quiero es mambo Quiero mambo Yo lo que quiero es vacilón No Yo lo que quiero es mambo Quiero mambo Yo lo que quiero es vacilón No Yo lo que quiero es mambo Quiero mambo Yo lo que quiero es vacilón No, 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 no Ok Es un buen crucito C, L, U, S, T, I, T, O A ver why La combinación perfecta Dile a conmigo y que no falla Yo ando con Dani El pan a 7 records Yo, Dani Diles que le voy a entrar a Toronto Hasta el mambo lo hacemos mejor Música de Pondo is coming Crucito Oh yeah C, everyone Yeah Gracias.